Bueno, continuamos en esta mañana y ya recibimos, señores, a esta hora, 7.48 minutos, nuestro primer invitado. Tenemos plato fuerte para empezar el día, pues nos acompaña Quirico Castillo, que es el director de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar, pues, de esa concesión de la primera patente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que ocurrió hace un tiempo ya, pero que no muchos conocen y hay que seguir educando sobre ella porque además se requiere mucho más apoyo, por supuesto, para poder continuar desarrollando estos procesos científicos tan valiosos para una nación. Muy buenos días. Buenos días, Charis y Roberto. Primero, gracias por invitarnos aquí y darle a conocer al país, continuar dándole que conozca el país, que es lo que estamos haciendo desde el Instituto de Química, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, instituto del cual yo soy ahora el director. Qué bien. Sí, porque la facultad tiene un decano, ¿no? Sí, la facultad tiene un decano y tiene ocho institutos de investigación. ¿Para qué ser? Uno de ellos, el de química, el cual estamos dirigiendo. Perfecto. La pregunta es elemental, y Charis como lo presenta. ¿Cómo lograron la patente para esto? Porque eso va a revolucionar, no solo la medicina en República Dominicana. Es bueno que se sepa porque es una patente internacional. ¿Es cierto que va a curar el cáncer? Bueno, el tema de cuando se habla de cura de cáncer, eso parece como algo fantástico. Nosotros preferimos decir que es un fármaco que tiene la vocación de convertirse en medicamento que puede llegar a ser un tratamiento para el cáncer, porque existen muchas moléculas para tratar el cáncer. Pero ¿por qué constantemente estamos descubriendo? Porque es que la mayoría, los efectos secundarios son indeseables y muchas veces no son moléculas específicas. Entonces, andamos buscando por un lado que esta molécula, al convertirse en medicamento, evite esos efectos indeseables, por un lado, y por otro lado que disminuya el costo de esta enfermedad. Porque esta enfermedad tiene la característica de ser una enfermedad que es bastante costosa. Este, como es una molécula que se extrae de la naturaleza, pues simple y sencillamente al nosotros tener una gran flora que podemos cultivar, abarataría de manera sustancial los costos. De hecho, esta planta, que como hemos dicho anteriormente, fue colectada en la provincia de Pedernales, en la sierra de Bauruco, cuyo nombre es Coanophilum gibosum, es el nombre científico de la planta, no tiene nombre común. Esta molécula se encuentra con una presencia en cantidad de peso bastante importante de esta planta. Estamos hablando de aproximadamente un 1% en peso. Es decir, que si tú tienes 100 gramos de esta planta molida y seca, pudiéramos sacar un gramo de producto puro. Y tomando en cuenta que la dosis, aunque está por demostrarse eso, aunque la dosis sería entre 25 y 50 miligramos, de un solo gramo pudiésemos sacar entonces cuántas dosis, ¿verdad? Que pudiera un solo gramo tratar a un solo paciente de su enfermedad completa. Yari, permíteme hacerle la siguiente pregunta. Entonces, cuando ya la patente está, la comercialización, ¿ustedes lo pasarían a una farmacéutica local o internacional? Y los recursos, obviamente, irían a los fondos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, esto es un asunto que lleva varios pasos. Una patente no es un registro sanitario. O sea, el primer paso, como sabemos nosotros, es descubrir la sustancia. Una vez que descubrimos la sustancia, verificamos si la sustancia es nueva o no, si es conocida en el mundo científico o no. Como le comentaba anteriormente, existen alrededor de 90 o 100 millones de moléculas conocidas en la humanidad. De esas 90 o 100 millones, hay aproximadamente 8.000 y solo 8.000 que pertenecen a esta familia de compuestos que se llaman lactonas sesquiterpénicas. Esta molécula que nosotros hemos descubierto es una lactona sesquiterpénica. Y de esa familia de compuestos orgánicos, apenas existen 8.000. De los cuales, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestro grupo de investigación a la ciencia, le ha aportado cuatro nuevos. Esta, que tiene una patente de 2019, y tres otras moléculas más que ya se han sometido solicitudes de patente el año pasado y que probablemente nos la entreguen este año, esas patentes. Entonces, después que se descubre la molécula, tenemos que hacer una serie de estudios para ver si real y efectivamente estas moléculas cumplen con lo que nosotros queremos, que es con el tratamiento del cáncer. Recuerden ustedes que el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que tienen algunas características en común. Una de ellas, que es la que la mayoría de la gente conoce, es el crecimiento desproporcionado y desorganizado de las células formando tumores. Muchos, no todos, pero muchos cánceres forman tumores. Entonces, esta molécula fue evaluada sobre seis líneas celulares tumorales humanas. Y en todas salió de manera satisfactoria y mucho mejor que medicamentos conocidos como el etopósido y el cisplatino. Entonces, después que descubrimos la molécula y nos damos cuenta que es efectiva sobre líneas celulares y confirmamos que es nueva, procedemos a la patente. Luego que se otorga esa patente, tú tienes que probar eso primero sobre animales en una serie de estudios que se conocen como estudios preclínicos. En los estudios preclínicos primero se establece la dosis, o sea, cuál sería la cantidad de sustancia que tendría que tener al momento de aplicarse, la cantidad de miligramos por toma que vaya a tener la persona en el futuro. Y también otra cosa que se establece es la eficacia, es decir, si realmente hace que los tumores se pongan más pequeños y remiten. Entonces, eso se hace primero sobre ratones de laboratorio y posteriormente se pasan a otros modelos animales que pueden ser perros, que pueden ser también monos, ¿no? Entonces, se les crea un tumor y se les trata con esta molécula. Es lo que se conoce como quimioterapia. Y una vez que esto se ha hecho con un gran número de animales y desde el punto de vista estadístico confirma que sí, que es posible que esto se convierta en un medicamento, pasa entonces a los llamados estudios clínicos que tienen tres fases. La fase número uno, a diferencia de todas las demás enfermedades, se trata sobre sujetos enfermos. O sea, aquellas personas que están gravemente enfermos, aquellos que han sido desahuciados, entonces serían los primeros sujetos en los que se trata esto, porque esa pudiera ser su última oportunidad. Ese grupo que se trata en la primera fase no suele ser muy grande. Estamos hablando entre 12 y 25 personas. Y ahí en realidad no se está buscando tanto la curación, sino otras características, ¿verdad? Para pasar a la fase número dos, que es la que trata ya de real y efectivamente ver si se pueden producir curaciones. Esta se puede desarrollar con un mínimo de hasta 100 personas, entre 100 y 500, pero después que tú tienes 100 personas documentadas, 100 personas curadas, ahí sí entonces pudiéramos hablar de comenzar una solicitud de registro sanitario frente a las autoridades de aquí de República Dominicana. ¿Cuál es el momento en el que estamos, la etapa en la que está República Dominicana, con el desarrollo de esta patente tan innovadora que además está ligada al elemento natural? Porque se han desarrollado otras patentes con otras características, pero estamos apuntando a esa medicina natural, a la que muchos, muchos le dan la espalda y muchos no quieren saber de ella ni quieren apoyarla, ¿eh? Correcto. No, bueno, eso es en realidad un mito, porque independientemente de que la fuente sea la naturaleza o el punto de vista sintético, que se haga sintéticamente en un laboratorio, la molécula tiene una identidad química única e irrepetible, ¿entiendes? O sea, esta molécula pudiera sintetizarse en un laboratorio, lo que sucede es que tomaría más tiempo y sería muchísimo más costoso que simplemente cultivar la planta y de ahí extraerla. Entonces, en donde estamos ahora es buscando fondos para nosotros poder empezar los estudios preclínicos. Existe un programa que se llama el programa Fondocit del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es quien nos estuvo financiando durante todos estos años, hace unos años que no tenemos proyectos, pero nos estuvo financiando y este es el origen, esta molécula es consecuencia de uno de esos proyectos. Entonces, nosotros le hemos sometido a ello un proyecto, un proyecto de interés nacional, que dicho sea de paso todavía no ha tenido respuesta, buscando estos fondos para realizar los estudios preclínicos. Muy bien. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué, defendiéndonos ese punto de financiamiento, ¿por qué es relevante que nuestra nación invierta en este paso que corresponde ahora para seguir desarrollando esta patente? Muy sencillo. Nuestro país produce medicamentos. Nosotros tenemos una industria farmacéutica pujante que tiene aproximadamente 100 años de existencia, ¿no? y es de una gran calidad. Sin embargo, nuestro país no produce fármacos. Me explico. Un fármaco es una sustancia pura, la cual crea en el organismo una respuesta biológica. Un medicamento es tomar ese fármaco y llevarlo a una forma farmacéutica adecuada, que todos conocemos. Pueden ser tabletas, pueden ser capletas, pueden ser inyectables, etcétera, ¿no? En nuestro país se producen medicamentos y no fármacos. Jarabes también, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros no producimos fármacos. Por ejemplo, por citar un caso. Pongamos el caso, sin mencionar marcas, de aspirina a 81 miligramos. El fármaco, el principio activo, la molécula responsable de la actividad biológica en nuestro cuerpo se llama ácido acetil salicílico. Entonces, nuestras compañías van al extranjero, Estados Unidos, India, España, Alemania, etcétera, adquieren el ácido acetil salicílico puro, lo traen aquí y aquí sí te lo ponen en una forma farmacéutica adecuada, una pastilla, etcétera. Entonces, nosotros tenemos, nuestro país tiene que fomentar la producción de fármacos, no solamente para eliminar la dependencia del extranjero, no solamente para ahorrar divisas, sino que también al estar creando moléculas nuevas, estamos creando nuevas oportunidades, nuevas formas de cómo poder enfrentar las enfermedades. Para que una molécula se patente, tiene que cumplir con dos requisitos. Número uno, tiene que ser nueva. Es decir, que nunca antes en la historia de la humanidad se haya sabido de esta molécula. Un aplauso, parece. Es lo que se llama un descubrimiento. Claro, excelente. Y número dos, que resuelva un problema. En este caso, nosotros lo estamos enfocando para que se pueda tratar el cáncer. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, como te decía, o sea, cuando hay un fármaco, tiene que haber una diana en el organismo. Tiene que haber alguna sustancia a la cual este fármaco le haga algo. En este caso, se trata de proteínas y de un tipo de proteínas en específico llamado enzimas. Esas son las dianas a las cuales ataca esta molécula. Entonces, en el cáncer hay un tipo de enzima, por ejemplo, llamada la ADN polimerasa, que es una enzima que hace que las células se reproduzcan de una manera caótica y desordenada. En lo que una célula normal se divide en dos, esta enzima hace que se divide en 10, en 20, en 30. Lo que hace esta molécula es que inhibe a esa enzima y, por lo tanto, no se produce la tumoración. Profesor, ¿usted sabe lo que es el periódico Granma? Sí. ¿Oyó hablar de Fidel Castro, que falleció? Sí. A Fidel le debemos la moringa. ¿Qué posibilidades hay de que esa sustancia, esa planta, mejor dicho, que apareció en Pedernales, esté en otros lugares áridos? Porque usted no lo encontraron en Pico Duarte, ¿no? No lo encontraron en Constanza. Correcto. Lo encontraron en una zona árida. ¿Usted recuerda lo que pasó con la moringa, que comenzaron a cultivarla y a comercializarla en la 27 de febrero con Máximo Gómez? ¿No tiene usted el temor de que esta planta parecería que va a revolucionar la medicina ya cuando se comercialice? ¿Pasa igual que con la moringa? No. Yendo al caso de la moringa, cuando salió ese boom, yo decidí estudiarla. Y, de hecho, yo estudié hojas, estudié flores, estudié semillas y la cáscara, buscando anticancerígenos. Yo no encontré actividad anticancerígena en la moringa. ¿Y qué pasó con Fidel? La moringa, bueno, no sé lo que pasó con Fidel, pero en el caso nuestro, yo no encontré ninguna actividad anticancerígena. Lo que sí te puedo decir es que probablemente la moringa sea rica en sustancias antioxidantes. Es un tipo de sustancia llamada los flavonoides. Pero los flavonoides no solamente se encuentran en la moringa, se encuentran en muchas fuentes vegetales. Sí, el mango se dice. El mango, por ejemplo, tiene la mangiferina. También tú tienes la mayoría de los frutos, de esos frutos maduros, los frutos rojos, la fresa, se encuentran en todos lados. O sea, que es probable que a la actividad anticancerígena, es que lo que dicho sea de paso, los flavonoides sí son anticancerígenos también, algunos de ellos. Pero cuando tú tienes esa enfermedad, tú necesitas una molécula que sea en extremo potente y los flavonoides no lo son. Entonces, en el caso de esta planta, primero que es una planta endémica. Endémica quiere decir que solamente existe en nuestra isla. Es improbable encontrarla en Cuba o en Puerto Rico o en otro lugar que no sea en la isla. No hablo de la República Dominicana, sino la isla, porque la biología no conoce fronteras. Pero es una planta que es extremadamente peligrosa si alguien decidiese, por ejemplo, comérsela en una ensalada o, por ejemplo, hacer un té, una tizana concentrada y bebérsela, porque en realidad no sabemos la dosis. Recordemos que estas moléculas las usan las plantas como mecanismos de defensa. Entonces, como decía... Qué bueno que usted dice eso. Claro. Porque ahorita la cogen para hacer una nota. No, 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 jamás, jamás. Hasta happy boom. No, 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 jamás en la vida. A propósito, ¿cómo se está cuidando, cómo se está trabajando en el cultivo de esta planta, siendo que es el elemento clave en esta investigación, en este desarrollo de patente, y por supuesto para que se pueda continuar en las siguientes etapas? Correcto. Nosotros, yo tengo tres lugares en donde la estoy propagando, pero probablemente el lugar más relevante sea en el Banco de Semillas del Jardín Botánico Nacional. Trabajo tremendo. Entonces, ahí nosotros tenemos, de hecho, cuando yo hablé con el encargado el año pasado, pero en diciembre, creo que él tenía dos neveras llenas de semillas y estaban ya germinadas. Sí. Porque esta es una planta que necesita un tratamiento especial para poder crecer, y nosotros estamos investigando cuáles son las condiciones del suelo. Debemos hacer una nueva expedición para tomar muestras del suelo, para nosotros ver las condiciones óptimas en las que esta planta crecería. Pero además de eso, se está cultivando en la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de Engombe, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como tercera parte, yo tengo unas cuantas en mi casa también, que las tengo creciendo de espacio. Excelente. Bueno, el tiempo es implacable en televisión, se nos ha agotado, pero no quisiera dejar de darle la oportunidad de que podamos cerrar esta entrevista con un llamado que usted haga a través de esta mañana en cuanto a lo que requieran, lo que necesiten, o el por qué esto significaría un antes y un después para nuestra nación y para la medicina. Profesor, el crico, permítame para que le responda a ella. ¿Usted tiene mucha fe en esta planta, verdad? Dígame que sí. Claro que sí. ¿Entonces usted cree que va a ser contundente para eliminar o reducir la secuela o los efectos que es el cáncer de mama? Pero seguro que sí. ¿Me escuchó la pregunta del cáncer de mama? Sí, fue donde salió con mejor actividad, en cáncer de mama y cáncer de pulmón. En esas dos líneas celulares lo probamos y salió mejor que el etopósido y mejor que el cisplatino, que son dos moléculas que se venden actualmente. Muchas gracias por darme esa información que me llena de mucho. No, no, pero claro, claro que sí. Es que es clave, es una investigación científica muy clave para nuestra nación y por eso el que pueda dejar ese mensaje que es importante por la etapa en la que nos encontramos en el desarrollo de esta... Sí, no, pues simple y sencillamente hacer un llamado a las mayores autoridades de este país, dígase el presidente de la República, al licenciado Luis Abinader, que por favor prontamente nos reciba para nosotros plantearle cuáles son los requerimientos del Instituto de Química. Necesitamos equipos para llevar a cabo estas investigaciones y necesitamos fondos para seguir financiando estas investigaciones. Nosotros contamos, nos hemos entrevistado con el señor Bartolomé Pujals, que es el encargado del Gabinete de Innovación, el director del Gabinete de Innovación de este gobierno y él nos ha prometido esa entrevista con el señor presidente y también nos hemos entrevistado con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín y también nos ha garantizado su apoyo. Así que es lo que le pedimos a las autoridades, más apoyo económico para llevar a cabo estas investigaciones que al final no solamente son de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, son de nuestro país y de la humanidad. Por supuesto. Muy bien. Profesor Quirico, una última pregunta. Ya se hicieron, hay buenas noticias con esta planta para el cáncer de mama y los hombres podemos respirar tranquilos por el cáncer de prótata, va a tener un buen desempeño. Bueno, yo no lo he probado sobre la línea de cáncer de próstata, pero sí te puedo decir que estas moléculas, o sea, esta molécula en específico al salir bien en todas las líneas celulares y siendo que el mecanismo de acción es el mismo, yo estoy muy confidente de que no solamente son esas líneas celulares, sino casi cualquier otra línea celular de cáncer en la que se pruebe va a ser efectiva. De nuevo su puntualización, el cáncer siempre es un duro golpe a nivel económico. Uy, sí, esto cambiaría el desarrollo de esta molécula que llegue hasta ser pues... Oh, pero claro que sí, dame un 30 segundos más, yo les había traído aquí la molécula pura. Ay, ay, ay. Estos son aproximadamente... Déjame verla ahí para que podamos verla ahí en cámara. Estos son 50 miligramos puros de la molécula llamada coanólido A. Esto es lo que yo pienso pudiera ser menos cantidad, esto es lo que yo pienso que pudiera ser una dosis. Para obtener esto que sería una dosis apenas se necesitan 5 gramos de la planta seca y molida. 5 gramos de la planta seca y molida, imagínate 5 gramos de orégano, es lo que te cabría en un puño cerrado. A la hora que nosotros tengamos un campo de 300, 400 tareas de tierra sembrada de esto, ¿cuántas dosis hay ahí? Se abarataría sustancialmente el costo. Entonces, ese es nuestro gran anhelo, que se pueda conseguir un tratamiento con esta enfermedad a costos asequibles. Excelente, excelente. Sin duda es una muy buena noticia, nosotros auguramos que por supuesto nuestro país siga desarrollando, dando el apoyo a este proceso de investigación, no solamente de esta molécula, sino de todos los procesos de investigación de nuestra casa de altos estudios. Muchísimas gracias don Quirico por acompañarnos en esta mañana y ser portavoz de esta tan buena noticia. Esperamos que pronto venga por acá para decirnos que esto continúa avanzando en sus siguientes etapas. Gracias a Dios mediante, espero que sea así. Amén.